Bien, bueno gente, vamos a ver si puedo hacer este video análisis con el de este juego que estoy probando, ya lo estoy haciendo la segunda vez porque no me ha funcionado bien el audio, pero bueno, entonces lo que yo veía al principio, bueno listo, ya jugué unas horas y eso porque no estaba en demo, pues hasta ahora lo estaba probando, igual voy a hacer digamos el análisis a través de mi experiencia y lo que yo sé de los videojuegos y lo que sé digamos de hacer videojuegos, que es muy diferente jugar videojuegos a hacer videojuegos o hacer no solo videojuegos sino hacer algo de diseño, algo creativo, cualquier cosa que llegamos, entonces pues bueno listo, entonces aquí nos muestra digamos esto pues que supuestamente es un survival, pues bueno de supervivencia, entonces pues desde ese punto digamos yo como jugador antiguo pues ya tengo una historia a través de estos juegos, yo ya sé que es un survival y que no es un survival, entonces desde ese punto puede uno darse cuenta que listo, el juego está bien gráficamente porque pues está usando un survival engine, entonces pues es un engine muy bueno, muy a través de la parte de modelización y todo es muy bueno, entonces pues eso les permite la parte gráfica pues tenerla muy bien. Bueno aquí mientras, bueno ahí vas cargando todo lo que es el inicio del juego, como es un juego online, pues eh, pues eh, está orientado para el mercado online, pues yo lo veo que está más orientado como a público así, eh, de menos de 18 años, eh, o tal vez hasta 20, 25 años está orientado, aquí nos aparece lo primero que nos empieza a mostrar que somos rituales diarios que no es más que rituales diarios que no es más que objetivos obligatorios que nos tiene que poner ahí para pues tratar de entretenernos en algo, nos muestra estas pantallas ahí de jugar como asesino o superviviente, a ver, nadie quiere ser asesino entonces todo el mundo juega como superviviente, bueno mentira, si hay gente jugando como asesino pero no, eso no está implementado en el juego, entonces no, no hay ninguna diferencia, o sea la única diferencia es que uno mata y el otro es escondido, pero el resto no, el resto no hay ninguna otra diferencia, eso de matar con amigos y sobrevivir con amigos, pues yo no lo utilizo porque eso no, no juego con ninguna gente, pues si es un juego online, pues ellos tienen que solucionar la parte online, o sea con gente online, servidores online, todo online, pues para eso ponen un juego online, entonces eso de rituales diarios es lo que decía, muestra ahí como objetivos obligatorios que uno tiene que poner a hacer para tratar de entretenernos con algo porque realmente el juego, a través de esas mecánicas de juego, la mecánica del núcleo del juego está muy bien, que es esconderse y asesinar, esa es la mecánica del núcleo, el objetivo primordial es prender esas maquinitas ahí, que son cinco máquinas y pues que nunca se pueden prender la verdad, porque, o sea, necesitan un computador con unas prestaciones muy buenas y también un internet de mucha capacidad para poder, o sea, tienes que estar en Estados Unidos, mejor dicho, aquí están los desarrolladores del juego, en la parte de directores de juego y los de level design, que ya hablaremos más adelante, entonces aquí pues ya uno entra a jugar es como superviviente, porque pues igual no, eso es lo que nos permite. Los servidores pues no son lentos, pero les falta muchísimo, o sea, eso demora muchísimo para poder empezar una partida. Aquí vamos a empezar a hablar de la parte de la red de sangre, hay varias cosas que nos implementa aquí en esta barra de la izquierda, que está la red de sangre, la personalización del personaje, y en la parte derecha está pues el nombre del personaje, una historia, pues ahí del personaje, esos puntos que le van dando a través de que supuestamente va jugando, y aquí tiene los objetivos, los objetivos no son lo que uno puede supuestamente que no puede utilizar, o sea, esto es relleno, prácticamente todo eso es relleno, porque no, eso no sirve para nada, o sea, no está implementado en el juego. Como no está implementado, pues no, no tiene ninguna repercusión real en el juego, entonces se convierte en iconos, hay dibujos muy bonitos, están bien hechos, pero no, no tiene ninguna, ningún uso en el juego. Entonces ahí nos muestra pues todo lo que podemos hacer con esa respuesta red de sangre, que es como una especie de árbol de habilidades, pero pues aquí, árbol de habilidades, pero solo online, porque no, como digo, no se pueden utilizar. Entonces, que otra cosa aquí nos muestra, pues tenemos ese equipamiento, que podemos mirar ahí como las cosas que podemos tener en el inventario y eso, pero supongo que debe ser en un nivel mucho más alto, porque no, en el momento mientras uno está arrancando, pues no tiene nada de eso, igual lo que digo, no están implementadas en el juego. Entonces eso no sirve de nada, es relleno. Ahí nos muestra, digamos, una cosa que es lo que le veo bueno, es que tiene esos como santuarios secretos, que son como historias ahí que van colocando a través de los libros, y eso está muy bien, porque por lo menos tiene algo que leer. Pero están ahí, están ahí para leer y eso, pero no se usan en nada. Tres segundos cuando llegue al sótano y tú estás más de 32 metros, o sea, son unas mecánicas que no están implementadas. Entonces, eso no, no podemos hacer absolutamente nada en contra del asesino, utilizando esos santuarios de los secretos que dice que se llaman. Entonces, lo que puede uno es como leer ahí lo que dice, el de Halloween Capture, también dice que hay unas cosas de Stephen King, tiene cosas ahí copiadas ahí de los libros de, te imagino que las copiaron de internet, porque pues igual no tiene ninguna profundidad técnica, pero sí son cosas supuestamente escritas por directores o por novelistas. Entonces, aquí ya nos muestra, pues más abajo nos muestra la parte de la personalización, y que no tampoco tiene ninguna implementación, porque eso da igual cualquier chaqueta que nos pongamos, cualquier pantalón, cualquier, le cambiemos el monio o lo que sea, la cabeza. O sea, eso no tiene ninguna implementación en el juego, no tiene ninguna diferencia actual real en el juego. Entonces, no sirve absolutamente de nada. Es solo como para mirarlo ahí. Y cambiar la chaqueta, y ya. De pronto ahí trata de mostrarnos un poquito de historia acerca de lo que tiene el personaje. Y listo, vamos a ver si arrancamos aquí un poquito. Bueno, los servidores son lentos, bastante lentos, tienen que mejorar mucho eso, porque solo para la gente de Estados Unidos, pues listo, vendan su producto en Estados Unidos. Pero si lo quieren vender en Latinoamérica o en otro lado, pues ahí sí no sirve. Porque se demora muchísimo tiempo. También tienes que tener un internet muy bueno, ¿no? Yo no tengo ese internet bueno. Aquí lo que decía, nos muestra un poco la parte de información del personaje. Eso está muy bien, porque están como utilizando cosas del survival, digamos, de historias reales que han pasado en el mundo. Entonces, eso está bien, porque cogen cosas que ya están hechas, pero no las implementan. No, no hay ninguna profundidad. Solo como que dicen, ah, sí, un Maizal. Ah, sí, había un asesino. Ah, sí, había Jack the Reaper. Había, ah, sí, y ya. Y ahí se quedan. Entonces, no, pues eso no tiene ninguna inteligencia por ahí. Entonces, ahí listo, vamos a ver si arrancamos ahí. Bueno, el objetivo principal del juego, como decía, es como prender a las máquinas que ellos tienen ahí como una bomba que genera luz. Es el objetivo primordial del juego. Entonces, mientras arranca, vamos a ver, bueno, listo. Cuando arranca ya la casa de los Thompson, que esos son como, esos son, están cosas copiadas a través de la historia y de cosas que ya no objetivo de casos reales que han sucedido en el mundo. De asesinatos y almas en pena y cosas que, sobrenaturales que han pasado. Bueno, sobrenaturales no, sino asesinatos más que todo. Entonces, aquí, bueno, hay varias cositas que uno puede empezar a mirar aquí. La parte del modelado está muy bien, o sea, pues no tiene 10, pero por lo menos saca un 8, porque están muy bien. O sea, los modelos es en los reales ya. Entonces, en los reales ya, pues, nos, 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 que nos, nos permite, en la parte del modelado y en la parte del texturizado, nos permite hacer cosas muy, pues, muy buenas, ¿no? Aquí está también el de Scream, el de, el muñequito del de, de Sau. Nos muestra como esos guiños ahí, pero pues, no hace absolutamente nada, ¿no? Está ahí solo puesto ahí como, como un ganchito. Está ahí colgado. Entonces, se veas como risa, en vez de dar miedo. Entonces, si quieren hacer la parte del horror, pues, yo creo que por ahí tampoco es, porque si no, si no implementan nada que nos pueda asustar o algo, o generar miedo, angustia o algo, que es lo importante en un juego, de survival, de survival horror, pues, pues, ahí se van a quedar. Entonces, aquí lo que uno puede ir haciendo es como ir caminando, escondiéndose. Empieza el primer fallo que le dio al juego. Nos obliga a que tenemos que ir allá donde está la máquina, nos obliga. Si no hacemos eso, nos mata rapidísimo, porque le avisa dónde estamos y nos mata el asesino. Entonces, nos dice que ese es otro error. Nos pone ahí reunidos. Reunidos es que nos acerca otro man ahí, es un muñeco ahí que ni siquiera es otro jugador, sino que es un NPC ahí que nos pone la máquina, el sistema, internet, mejor dicho, el servidor. Nos pone ahí ese personaje para espiarnos, para sapiarnos. Entonces, básicamente aquí lo único que hace uno es esconderse y caminar, tratar de esconderse, eso está muy bien. O sea, esas mecánicas están bien. Esconderse a esas mecánicas de núcleo que están implementadas, ahí están bien. Lo único que podemos hacer, básicamente, no podemos hacer absolutamente nada más. Como digo, no nos podemos defender del asesino, no podemos hacer absolutamente nada contra él, no podemos utilizar nada que está en el entorno para hacer nada. Solo podemos ver el entorno ahí muy bonito. Y lo que digo, vea que nos pone aquí un jugador ahí, nos pone ahí un jugador. Ahí no se está mirando, no está haciendo absolutamente nada. No, realmente no es un jugador. O sea, eso es un NPC del sistema que está ahí como para que uno sienta, uy, sí, estamos jugando. El resto no tiene nada más que hacer ese jugador ahí. O sea, no tiene, o sea, eso es una cosa hasta insultante. Yo creo porque no, pues como que nos trata de idiotas, o sea, no. Como, ajá, sí, tenemos un jugador ahí, ya. En realidad ese jugador no está ahí. Miren, si yo no me levanto, él no hace absolutamente nada. El asesino como que trata de, porque el asesino sí es alguien. Es una persona, o sea, es alguien que está ahí. Está jugando realmente. Pero el asesino, yo ya jugué como asesino y no, no, o sea, realmente no, no. Lo que tú ves es cuando la máquina quiere que lo hagas. De resto no, o sea, todo está obligado, todo está obligado en el juego. Entonces, eso es un punto muy negativo para, 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 para este juego. Porque, pues, se supone que uno tiene que darle la libertad de hacer las cosas, no que obligatoriamente haga lo que él dice. Entonces, es un error desde el punto de vista conceptual del juego. De concepto, es un error de concepto del juego. Aquí vamos a tratar de huir, pero, pues, si el jugador no quiere dejar huir, pues, no nos deja. No es más. O sea, no, si quiero forcejear, forcejeo, pero no, solo para que le den unos puntos ahí, pero que en realidad no, los puntos no sirven naturalmente de nada. Igual, el jugador, si la máquina lo quiere matar, lo mata. Eso no, o sea, no hay ninguna, no podemos hacer nada. Entonces, otro error que le veo que no, que si no cambian eso o lo implementan de una forma que podamos hacer algo, ese juego no tiene, o sea, este como juego no es juego, porque no es divertido. Entonces, no, si un juego no es divertido, pues no es divertido, no es un juego. O sea, es como una película o otra cosa. Ahí nos da esos puntos, ahí que supuestamente nos da esos puntos. Esos puntos de sangre que no sirven para nada, como digo. Entonces, ya vamos a ver aquí en la red de sangre que podemos supuestamente implementar cosas ahí. Pero, pues, ¿cómo no sirven de nada? ¿Para qué nos tenemos ahí a hacer eso? Si no sirven de nada. O sea, vuelve otra vez, se nos manda a los servidores otra vez, y ya como nos mataron, pues listo, y otra vez vuelve otra vez a lo mismo, que esa es la mecánica que usan todos los juegos. O sea, tiene que haber acciones repetitivas de algo. Eso es como, eso es una base de núcleo de todos los juegos. O sea, eso es como la base de los juegos. O sea, tiene que haber una acción repetitiva. Que la única acción repetitiva aquí es morir y volver a salir otra vez en el nuevo entorno. No hay ninguna otra acción repetitiva, solo esconderse y caminar. Que son las mismas acciones mecánicas de núcleo que tiene. Entonces, vamos a ver. Vamos a ir al segundo intento de mostrar que otra cosa que se puede ir hablando de este... Se puede ir hablando de que, bueno, tiene la parte de los mapas. Bueno, si ponen más mapas, de pronto el juego puede llegar a tener más futuro. Y que abran el level editor para que uno pueda hacer sus propias ediciones, sus propios mapas. Entonces, porque ellos ahorita tienen implementado también una cosa que es el desarrollo de niveles procedural. Que eso ya es un concepto pues antiguo, más antiguo. Y lo que básicamente hace es como poner los árboles y ponerlos de izquierda a derecha. Los pone aquí o al centro. Y los objetos los pone a nivel como pues orgánico, donde él quiere, donde le parece. Pero siempre tiene una base, siempre están dentro de ese cuadrado, dentro de este cuadrado como un patio, como un patio central. Entonces, no hay ninguna organización a nivel arquitectónico que simplemente pone como árboles ahí al azar. O piedras y cajas, esas cajas que no tienen ninguna utilidad, solo estorbar. O no tienen ninguna utilidad. El fuego, todo eso sí, el diseño digamos de niveles es muy bueno. O sea, lo más positivo que le veo al diseño de niveles. El diseño de niveles pues está hecho en un real, como digo. Entonces, pues eso es muy bueno. Porque pues, están, o sea, es una calidad gráfica pues bastante decente. De 9 o de 8. De 8 o de 10. Entonces, aquí vuelve, otra vez nos hace lo mismo. Nos vuelve y nos mata porque pues nos baja. Si alguien nos baja, pues listo, nos baja el gancho. Pero, pero, pero volvemos otra vez a lo mismo. Entonces, no, o sea, no hay ninguna acción que podamos hacer en contra de nada. Ni nada. Entonces, es como que el desarrollo de niveles de procedural podría servir si, si nos dejan hacer algo propio. De cuanto puede tener un punto positivo ahí por ese lado. Pero si no, si no podemos hacer nada propio, pues no. O no solo propio, sino algo bien hecho. Porque pues igual, esto está bien hecho, digamos, en los niveles. Pero, le falta, o sea, le falta que nosotros nos vinculemos con el juego. Si no hay esa vinculación directa con el jugador, pues no. Como, pues se vuelve algo ahí como un inuco, o sea. O sea, no, no, las acciones que hacemos no, 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 no cuelan, o sea. Entonces, como esas curaciones de estilo Ledford, pues, no, o sea, no. La verdad, eso no, eso no, no tiene tampoco así mucho, mucho futuro. O sea, no, o sea, no, aquí, ¿qué más podemos mirar? Aquí, bueno, la parte de las animaciones, y eso está bastante regular, porque igual, como que se puede caminar. Pues caminar ahí de una forma extraña. Va caminando ahí como medio acurrucada y como raro. Entonces, pues, eso es como que, pues no sé, eso es extraño. La verdad es extraño, pero pues igual, pues está bien. O sea, se puede pasar, eso no afecta. Pero, pues, el resto de animaciones, no hay animaciones. O sea, básicamente no hay animaciones, porque no podemos hacer nada, ni podemos saltar, no podemos ejecutar nada, no podemos coger nada, no podemos utilizar barreras, palos, nada, o sea, no. Entonces, ese es uno de los puntos más negativos que le veo. O sea, no hay ninguna mecánica para implementar en ese sentido, ni de ninguna otra forma. O sea, no, solo podemos caminar y escondernos. Otra cosa que le veo es que si nos escondemos y tratamos de escondernos, ya, porque esa es como la mecánica básica, pues no pasa absolutamente nada. De un momento a otro el asesino nos mata, ¿quién sabe por qué razón y obra y gracia? Porque nos ve, porque supuestamente la máquina le avisa dónde estamos. Porque la verdad, si nosotros nos escondiéramos ahí, pues ya, no pasa absolutamente nada. Entonces, eso es otra cosa que le veo que tienen que arreglar. Si nosotros tratamos de prender la máquina esta, pues listo, la tratamos de prender y si fallamos, pues llama al asesino y le dice dónde estamos, entonces nos mata. Entonces, como que eso es muy tonto, o sea, no tiene, o no tiene, pues eso no tiene presentación, la verdad. Eso no, no tiene presentación, pues, no tiene, porque tiene muy poca inteligencia. No artificial, sino inteligencia normal, o sea, no, no, eso no, no es lógico. Yo creo que la lógica aplica en todo, o sea, no solo en juegos, en todo. Entonces, pues, no sé, pues es otro punto ahí que no, inconcluso, porque no se sabe qué para con eso. De pronto no pasa nada porque no le ponen cuidado, o tratan de hacer un producto que se venda rápido. Eso es lo que pasa en muchos juegos, o sea, quieren hacer un producto que se venda rápido, pero no quieren hacer algo que sea realmente lógico y productivo. En algún sentido, porque, pues, este como surgió al horror, esto no, esto no asusta, esto no da miedo, esto no, da un poquito de angustia que el asesino lo coja, pero, pero eso es una angustia muy pasajera que no. Porque como no podemos hacer nada, pues, pues no, no hay nada, no hay miedo, no hay nada, porque no, básicamente, pues, si nos aparece, pero eso solo lo asusta por ahí cinco minutos, o sea, un minuto, y después ya, ya no le tienes miedo al asesino. Entonces, como que ya, eso no, eso pasa en muchos, muchos juegos de horror. Y ahí nos golpea, esos puntos, como digo, no sirven para nada. Si yo no me paro, pues no pasa absolutamente nada. Como que tiene que ir a matar a los otros si yo no me paro. De todas maneras, el juego al final lo para, o sea, el juego al final es como quien dice, hace lo que quiere, lo que le parece, lo que él quiere. O sea, básicamente los desarrolladores nos están diciendo como haga, o sea, ellos nos están diciendo como, como hace lo que yo digo, y ya. Entonces, como que eso es como que muy tonto, muy absurdo. Muy absurdo en el juego, o sea, para mí me parece absurdo. O sea, no, no hace lo que ellos quieren o ya. O sea, acaba el problema. Entonces, son esos puntos, otra vez, vuelve y sale lo mismo. Volvemos ahí a la sala de espera otra vez. Y ya aquí, pues, básicamente ahí no hay más nada que hacer. O sea, ya ves lo que, otra vez lo mismo, que nos muestra esas partes gráficas ahí que no, que ya hablé harto de ellos. Entonces, básicamente como conclusión, pues, está ahí los desarrolladores, pues, en la parte de modelados, pues, muy bien. En la parte texturizado muy bien, todo eso le da el design muy bien. Pero, pero, pues, se queda uno como esperando más. De pronto, si lo siguen desarrollando y más adelante lo implementan, algo que hacer, mecánicas prácticamente. Pues, de pronto vale la pena, pero por ahora, pues, no. Por ahora, no, no. Yo no he conseguido que comprar este juego así esté regalado. O sea, regalado, sí. Pues, ni siquiera, porque pesa mucho y no, si no, no van a usar porque realmente ese juego no, no vale absolutamente. Para nada. Entonces, pues, nada. Espero que poder seguir haciendo más videos acerca de estos temas. Y, 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 generalmente acerca de todo, pues, de la parte de los juegos y la parte de, todo lo que es la parte del diseño, la parte gráfica, la parte de, prácticamente todo lo que he hablado en este video. Bueno, muy amables y gracias. Bye. Gracias. 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 Gracias.